Las deficiencias que tiene la Iglesia Católica las tiene como resultado del siglo XIV para acá, del siglo XV para acá, del siglo XIV, del XV hacia atrás, creíamos lo mismo siempre, sin ningún problema. Bueno, yo paro aquí y contestando algunas preguntas, ya Dávila tiene el micrófono por ahí, y usted levanta la mano y Dávila. ¿Cómo? Los pastores luteranos, sí, sí. Es una diferencia, sí, sí, gracias, es una diferencia, sí, los pastores luteranos se casan. Pero la fuerza del luteranismo está en la postura calvinista, a pesar, a pesar de que Lutero y Calvino se separaron. Pero Lutero y Calvino se separan no, no por la postura de la gracia, se separaron por la postura, ¿sabe de qué? De la Santa Cena. Porque Lutero seguía siendo católico, y Lutero seguía creyendo en la transubstanciación, en la no sustanciación. Lutero seguía creyendo que el pan era carne y el vino era sangre. Y Calvino decía, yo discrepo de ti, yo discrepo de ti. Yo creo que el pan es pan, pero en el mundo espiritual se convierte en cuerpo. Y el vino es vino, pero en el mundo espiritual se convierte en sangre. Y esa fue la diferencia que los separó. Porque entonces Lutero dijo no. Porque Lutero fue católico siempre. Usted lo dijo no. Yo creo que el pan es cuerpo y el vino es sangre. Y de luego había otro teólogo alemán llamado Swinglio, que ese sí que era terrible y radical. Decía, pues para mí el pan es pan y el vino es vino. Ahí fue el vino que yo, el pan es pan y el vino. El pan es pan y el vino. Para mí el vino es vino y el pan es pan. Y aquí se acabó. Esto fue un acto simbólico. Por esa razón usted observará que en algunas iglesias evangélicas, al momento de impartir la cena, usted nota algunos creyentes que entran a una experiencia emocional. Es un nivel alto. ¿Sabe por qué? Porque ese es el resultado de ese pensamiento que decía, aquí me como el pan, pero en la dimensión espiritual me como el cuerpo. Aquí me como el jugo de la uva o el jugo del fruto de la vid, pero en la dimensión espiritual me bebo la sangre. Y fíjese lo interesante, que en ese nivel hay mayor emoción cuando se toma el vino que cuando se come el pan. Pero hay otras experiencias de la cena donde se dice con claridad, esto es símbolo del cuerpo de Cristo y esto es símbolo de qué? De la sangre de Cristo. Y no hay ninguna ofensa en el concepto, porque Jesús lo que dio fue que se hiciera en memoria de Él. Y todos lo hacen en memoria de Él. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, con Eduardo. Bien. Hoy se fue el tiempo rapidito, ¿no? Sí, al principio cuando estábamos hablando de lo del canon, es bien reencontrar textos en la palabra que puedan darle sustancia. Por ejemplo, si yo decía, escrito está, que decía Moisés. Entonces, antes del 70, cuando la carta de Pedro, Pedro, en el capítulo 15, en la segunda carta de Pedro, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según el sabido y agradado, o sea, es Cristo, casi en todas sus epístolas, habiendo en ella de, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay una difícil de entender, las cuales los indoctros tuercen, como también las otras escrituras. O sea, Pedro pone al nivel de las escrituras del Vijo Testamento, a Pablo, y estamos hablando del año 79, 78. O sea, que ya hay prácticamente, tenemos como un canon prácticamente cerrado, y Macción está hablando del siglo XIII, o sea, que estaba, o parece que no había estudiado... Lo que pasa es, lo que pasa es que, ante la opinión de algunos teólogos, la carta de Pedro no se escribe en el año 79, para la opinión de algunos teólogos, la carta de Pedro se escribe a finales del primer siglo, y principios del segundo siglo. Entonces, ahí es donde, claro, los que podemos creer que la carta fue escrita en el 70, pues decimos, pues ya, ya estaba anticipado, porque, obviamente, Marción no inventó la rueda, la rueda ya venía, ¿ves? Entonces, los que podemos creer que la carta de Pedro es del 70, podemos decir, pues Pedro se está anticipando al evento, pero los teólogos que creen que Pedro escribió a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo, están diciendo, no, esta es una respuesta directa a la problemática marcionista, que precisamente decía, hay que eliminar un montón de cosas de Pablo, porque Pablo hace referencia a los judíos, y Pedro dice, no, un momentito, ustedes están torciendo lo que Pablo dijo. Y ya, ya sé en el 70 o el 90, pero lo que quiero decir es que las puso a ese nivel. ¡Oh, sí! Le dio la autenticidad. En todo el otro evangelio, pues se dice, habla de Juan, no habla de Marco, ni Marco habla de Lucas, etcétera. Entonces, lo otro era que, por ejemplo, cuando, yo he visto mucho tiempo en el catolicismo, la monjita a mí me decía en el catolicismo, dicen, cuando te den la comunión en la hostia, la mojas con la lengua, porque le puedes morder una patita al niño Jesús. Yo creía de una forma solemne. Literal, sí. Entonces, había encuentros y leyendas donde en España, cuando en una que, en la constelación, el cura sube la hostia, donde un niño ve al niñito Jesús, esa figura que hoy día todavía se ve, lo veía, y de ahí en entonces le dice, recuerden muchachos, a nosotros que no se la preguntan, los simples blanditos, que no lo vayan a morder una patita o algo. Tráigatelo, pero no lo muere. Exacto. O sea, era una transubstanciación a la cañona. Y no se podía arrojar. Ya han habido unos cambios, ¿verdad? Y ya los diáconos, pues pueden, y si se caía antes, pues nadie podía tocar eso, tenía que vivir alguien con un material especial, un paño especial. Lo otro que era decirle es que ni credo, ni seno, se establece unas cosas que después, como tres siglos luego, le añaden, creemos la Santa Madre de Santa Católica y Apóstolica. Entonces, mencionan a María como Madre de Dios, o sea, le siguieron añadiendo una serie de cosas, pero que el fundamento, como el caso que usted dijo, de si Colombia vino por aquí o por allá, o sea, hay cosas que no cambian, pero que quizás ellos para ser los más únicos, pues le añaden esas cosas. Pero, bueno, obviamente yo estoy hablando del credo apostólico, no estoy hablando del credo de seno, porque el credo de seno en el siglo IV recibió, recibió, como bien tú señalas, recibió unas adiciones posteriores, obviamente como resultado del contexto histórico en el que se da, en el que se da, porque aquí no había ningún problema en aceptar por fe que Jesús era el Hijo de Dios y que había nacido de María Virgen. Pero ya en el siglo IV aparece una nueva pregunta, oye, pues si es el Hijo de María, entonces María es Madre de Dios. De Teotocopos. De Teotocopos. Exactamente. Entonces, ahí empezó a distorsionarse la teología bíblica, el credo apostólico, a tal punto que ha llegado hoy a concebirse a María como Madre de Dios. En el sentido literal, cuando realmente la intención del concilio de Nicea no era poner a María como Madre de Dios en sentido literal, sino simplemente en el proceso del alumbramiento, del alumbramiento, porque Jesús es Hijo del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Fíjense que en la enseñanza bíblica lo que dice es que el Espíritu Santo vino e hizo sombra sobre María. Por lo tanto, Jesús es Hijo del Espíritu Santo, pero cuando Jesús habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es su paracletos, que el Espíritu Santo es su otro yo. Por lo tanto, no se pone calidad de Hijo, sino que entra ¿qué? Posición igual. Pero desde luego, este es el resultado de una interpretación que viene como la bola de nieve cuando va bajando, ¿no? pues si había que pelear con el gnosticismo todavía en el siglo y había que liquidarlo, pues María es Madre de Dios.